... Son los últimos en abril y lo harán esta noche. Vuelve el ocio nocturno a Castilla y León y también a Ávila... ...con las medidas adicionales aprobadas por la Junta... ...que en este viernes entran en vigor. Junto a ello se amplía a las 2 de la mañana el horario de la hostelería... ...y también a incremento de aforos para centros comerciales, comercios y ferias. Aumentan además los núcleos de convivencia permitidos en turismo rural. Medidas que como decimos entran en vigor en este viernes 11 de junio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya saben que hasta ahora la información llega a la 8 Ávila. Vamos con titulares. La semana avanza sin fallecimientos en el complejo asistencial de Ávila... ...que suma 5 días sin decesos. Pero los contagios no se frenan, aunque sí se ha reducido ligeramente... ...el número de brotes activos. Luego se lo contamos. Y nos iremos al campo con una imagen que se repite cada año. Ávila vuelve a abrir el camino a toda Castilla y León. Comienza la cosecha, aunque se espera una caída en el rendimiento de entorno a un 20%. Nos vamos hasta Madrigal de las Altas Torres, Samuel Senovilla. Campeadora, la cosechadora de Luis Miguel Albarrán ha sido la primera de estas máquinas... ...en salir al campo en esta temporada en toda Castilla y León. Ha sido en Madrigal de las Altas Torres. Y también estaremos en un campo de ensayo de cereales. Se ubica en Cisla, desde donde se ha querido demostrar que la semilla es fundamental... ...para conseguir una buena producción. Después veremos por qué motivos. Y del medio rural nos llegan precisamente varias reivindicaciones. La primera, la de los padres y madres de la zona de Barco Piedraíta... ...que ven como por segunda vez se quedan sin pediatra. Piden soluciones a la Junta, que también ha hablado esta mañana... ...de la situación que viven los ganaderos de San Martín del Pimpollar... ...por la falta de pastos. Y la cultura nos lleva hoy hasta el Palacio Loserrano de la Fundación Ávila... ...como una llamada a la reflexión bajo el nombre de Nube. Así se concibe la exposición de Álvaro López Tejada... ...que puede visitarse hasta el 9 de julio. Una muestra diferente. Y en Tiempo de Deportes nos centraremos en la permanencia... ...en tercera división de colegios de Ocesano-Sucab y Cebreneña... ...pero hay más temas. Por fin se ha podido inaugurar el campo de fútbol 7 Fundación Iker Casillas. El portero ha estado en la capital en una instalación impulsada... ...por la Fundación Cruf y la Fundación La Caixa... ...que fue terminado hace un año en el barrio de La Cacharra. Tierra Castellana-Ciudad de Arevalo se juega a partido único... ...y a la pista del rival el ascenso a la segunda división B de fútbol Sala. El rival es el Villalba... ...y los morañegos sólo podrán tener el apoyo... ...de 40 aficionados en la grada. Es la imagen de esta jornada de viernes 11 de junio... ...cielo poco nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital... ...ha sido de 16 grados en la provincia... ...5 grados en el puerto del Pico. Habremos ya este Tiempo de Noticias... ...con la última hora de esta crisis sanitaria. La semana avanza sin fallecimientos en el Complejo Asistencial de Ávila... ...donde se cumplen 5 días sin decesos por coronavirus... ...pero los contagios no cesan aunque se reducen los brotes. Hoy la Junta notifica 13 nuevos positivos... ...y 19 brotes activos, 3 menos que ayer... ...aunque con 146 casos vinculados. Uno más. Y con esos datos en la mano... ...desde la Junta de Castilla y León... ...apropaban en el Consejo de Gobierno de ayer jueves... ...como ya saben, medidas adicionales de nivel 2... ...que entran en vigor en este viernes. Destaca el hecho de que... ...desde esta misma noche... ...discotecas y salas de fiesta... ...pueden volver a abrir sus puertas... ...hasta las 2 de la madrugada. Alco que desde el sector se considera un avance... ...muy pequeño en todas sus reclamaciones. El ocio nocturno sube la verja... ...aunque hasta ahora gran parte de los locales... ...ya estaban abiertos. Al final que hemos tenido que reinventar la noche... ...ves, como bien nosotros hemos puesto mesas... ...a metro y medio de distancia de seguridad... ...6 personas por mesa... ...abriendo a las 5 de la tarde... ...que la gente ya mandó para reservarte... ...y es eso, hemos reinventado un poco... ...digamos, los bares de copas. Que para el sector del ocio nocturno... ...la nueva medida que les permite cerrar a las 2... ...en vez de a la una, como lo han hecho hasta ahora... ...es insuficiente. Porque una hora, si a la una no puede entrar la gente... ...pues entonces es lo que pasa, ¿sabes? A 33% de aforo no nos beneficiamos en nada... ...y bueno, ha sido un paso pequeño para adelante... ...pero ya te digo, no es todo lo que esperamos. Y siguen reclamando más medidas... ...ampliar el horario de cierre... ...mayor aforo... ...o que se pueda consumir en la barra. En Ávila ahora mismo estamos funcionando... ...los que habíamos abierto desde el principio... ...vale, hay tres discotecas cerradas... ...dos bares de copas cerrados... ...que una de las discotecas y un bares de copas... ...me comentó ayer la chica que lo regenta... ...de que no van a abrir de momento... ...Amadeus creo que tampoco va a abrir de momento... ...Buda no va a abrir de momento. Consideran que las administraciones... ...se han ensañado con la hostelería... ...y en especial con el ocio nocturno... ...y temen que si no se flexibilizan las medidas... ...pronto muchos locales tendrán que cerrar... ...y estas fotos acabarán siendo... ...recuerdos de tiempos mejores. Como les contábamos, las discotecas y salas de fiesta... ...que podrán abrir desde esta noche... ...hasta las dos de la madrugada. También las medidas adicionales... ...aprobadas ayer en Consejo de Gobierno... ...amplían hasta esa misma hora... ...el horario de la hostelería... ...no pudiendo admitir nuevos clientes... ...a partir de la una. Y entre las novedades... ...también el aforo en comercios, ferias... ...y centros comerciales... ...de hasta 2.500 metros cuadrados... ...que se eleva del 50 al 75%. Nuevas medidas que también afectan al turismo rural... ...que ve crecer de 2 a 3... ...los grupos de convivencia estable... ...permitidos en su interior... ...un sector que en este viernes... ...ha mostrado su hartazgo... ...ante la ausencia de ayudas... ...que dicen no llegan... ...y que además... ...en palabras de la Asociación de Turismo Rural... ...ATRA... ...integrada en COE... ...son calderilla... ...comparado con sus pérdidas. Se lo contábamos en titulares... ...comienza la cosecha en Castilla y León... ...y lo hace en Ávila... ...y es que la cosechadora de Luis Miguel Albarrán... ...ha sido la primera en salir a trabajar... ...de toda la comunidad... ...ha sido testigo de ello... ...nuestro compañero Samuel Senovilla. Con 15 días de adelanto... ...según nos ha confirmado Luis Miguel Albarrán... ...la primera persona que ha salido a cosechar... ...este año en toda Castilla y León... ...ha comenzado la temporada aquí... ...al norte de la Moraña... ...en Madrigal de las Altas Torres... ...por el momento se están recogiendo... ...unos 4.000 kilos de cebada por hectárea... ...eso sí, con zonas desiguales... ...debido a las heladas y a las nieblas... ...por delante, un largo verano de trabajo. Estas gigantescas máquinas... ...comenzarán a poblar el paisaje de nuestros campos... ...en los próximos días... ...pero la primera en salir a trabajar... ...ha sido la cosechadora de Luis Miguel. Los calores estos que ha habido... ...en el mes de junio... ...la verdad que lo ha avanzado... ...más de una semana o 15 días. Él ya está recogiendo cebada... ...en la comarca de Madrigal de las Altas Torres. Está saliendo bastante bien... ...está saliendo alrededor de los 4.000 kilos... ...sí que hay zonas que se las ve... ...que las ha helado el hielo... ...del 4 de mayo o nieblas... ...pero bueno, la verdad es que... ...que bien. Una producción nos aseguran... ...peor que la del año pasado... ...que fue calificada de histórica... ...esta temporada se esperan unos rendimientos... ...del 20% menos... ...afectada la producción... ...por la falta de lluvias en febrero y marzo... ...y por el exceso en abril y mayo. Echaremos 15 días... ...hasta que quitemos la cebada de aquí de Madrigal... ...si está el trigo continuaremos con el trigo... ...y si no nos desplazaremos hacia Cirlas Fontiveros... ...a seguir con cebada... ...hasta que se dé el trigo de Madrigal... ...cuando te gusta una cosa... ...lo haces con mucha ilusión y... ...y con mucho gusto y agrado. La temporada ha estado marcada por los buenos precios... ...la incógnita ahora es saber qué ocurrirá... ...cuando los almacenes empiecen a llenarse de grano. Pues seguimos en el campo... ...en que nos vamos ahora hasta Cisla... ...allí la organización agraria UPA... ...ha presentado un campo de ensayo de cereales... ...es la tercera temporada... ...en la que se hace esta siembra de grano certificado... ...para compararlo con otros que no lo son. Ana Agustín. Este de Cisla en plena moraña abulense... ...es el único campo de ensayo de cereal... ...de toda la provincia de Ávila... ...aquí en aproximadamente dos hectáreas de terreno... ...se han sembrado tres variedades de trigo... ...y otras tres de cebada... ...el objetivo es comprobar la mayor productividad... ...de la semilla certificada... ...y también su adaptación al cambio climático. Jornada calurosa en un campo de cereal morañego... ...los terrenos de Miguel Ángel... ...agricultor de Cisla que por tercer año... ...ha decidido participar en este proyecto... ...impulsado por UPA... ...que pretende demostrar que la semilla es fundamental... ...para conseguir una buena producción. La media que sacamos el año pasado... ...en la semilla fuera del R1 y el R2... ...R3 o R4, por decirlo... ...semilla de tres o cuatro años... ...resultó tener una producción... ...una media de un 20% menos. Así que utilizar semilla R1... ...semilla certificada... ...puede fortalecer al agricultor... ...para luchar contra plagas, sequía... ...contra el cambio climático. Se viene a tardar en torno a unos 15 años... ...de grandes trabajos de profesionales e investigadores... ...que están desarrollando programas... ...y en torno a un millón y medio de euros... ...de media, ¿no?, en los cultivos extensivos. Un esfuerzo que redunda en los beneficios para el agricultor... ...de las variedades mejoradas cada temporada... ...que ponen a su disposición. Poder coger y traer variedades distintas... ...comparar un R1, R2, R3, ver la evolución... ...es el todo, es luego tú mismo, por ti mismo coger... ...es decir, yo lo he visto, sé cómo se ha hecho. Dos hectáreas de terreno dedicadas a este ensayo... ...porque el cambio climático afecta mucho a la agricultura. Hoy, por ejemplo, en Madridal de las Altas Torres... ...ya hay cebalas que se están cegando... ...se está adelantando ocho o nueve días... ...y claro, como no se apueste por la genética de la semilla... ...para que afecte menos el graneo... ...y no se quede tan tarbanas y tal... ...va a ser muy complicado que puedan sacar los agricultores... ...el rendimiento que necesitan... ...para poder seguir con sus explotaciones. Los resultados de este proyecto liderado por UPA... ...se comparten con otros agricultores de la provincia... ...para que conozcan de primera mano... ...los beneficios que conlleva el uso de semilla de calidad... ...certificada. Seguimos en la provincia... ...la Junta de Castilla y León... ...ha invertido más de 100.000 euros... ...en el nuevo sondeo de Muño Galindo... ...que palía los problemas de agua en esta localidad... ...durante los meses estivales... ...además allí, esta mañana se ha anunciado... ...que se proyecta una nueva depuradora en este pueblo. Es una población que se triplica... ...cuando precisamente el agua escasea... ...por esta razón, a los dos sondeos operativos... ...con los que cuenta Muño Galindo... ...se une ahora un tercero... ...gracias a la aportación financiera... ...de más de 100.000 euros de la Junta. Quiero decir que la acción de la Junta de Castilla y León... ...no se restringe solamente a este sondeo... ...estamos elaborando ya también... ...estamos redactando el proyecto... ...para una depuradora en este municipio... ...son siete depuradoras... ...las que estamos con el proyecto en redacción. Con un presupuesto de casi 800.000 euros... ...para la de Muño Galindo. Queremos llegar al 100% de municipios... ...de 2.000 habitantes equivalentes en esta legislatura... ...son 36 proyectos, 7 millones de euros... ...algunos de ellos muy relevantes ya en ejecución... ...como la depuradora de las cinco villas. En el caso del nuevo sondeo hablamos de 300 metros de conducción... ...180 de profundidad con telegestión... ...que permitirá mantener el servicio de suministro de agua potable... ...en el verano a este municipio. Se hacía muy difícil mantener todas las condiciones... ...sin cortes de agua y sobre todo el asentamiento de población... ...de esta manera pues ya lo tenemos solventado. El sondeo ya está operativo y el caudal que se consigue con este... ...y los otros dos ya activos... ...permitirá a los vecinos tener agua para beber durante este verano. Veíamos al delegado de la Junta en Muñoz Galindo... ...y con ello se constata que no ha tenido efectos secundarios... ...después de que ayer se le inoculara Moderna en el Hospital Provincial. Como él mismo ha hecho público en redes sociales... ...recibía la primera dosis siguiendo el turno establecido... ...y tras ello reconocía la labor de los sanitarios... ...y miembros de Protección Civil... ...por su labor en la organización de los llamamientos. Recuerda que vacunarse es un acto de responsabilidad... ...individual y colectiva. Volvemos ahora a la provincia. Recordarán estas imágenes que captábamos... ...a principios de noviembre del año pasado. Tras cuatro meses sin servicio de pediatría... ...en la zona de Barco Piedraíta... ...los padres salían a la calle... ...y días después se incorporaba un nuevo especialista. Pues bien, la alegría les ha durado poco... ...y es que por segunda vez se quedan sin pediatra... ...algo que afecta a unos 500 niños. La solución que les aporta la Junta... ...es que las revisiones las realice el médico de familia... ...o vengan a la capital... ...algo que no termina de convencerles. Desde la Junta reconocen ese problema de fuga de profesionales... ...aunque aseguran que se garantiza la atención sanitaria... ...al tiempo que continúan buscando un nuevo especialista. Esta situación ya se produjo en el pasado... ...conseguimos que un pediatra aceptara incorporarse... ...a la zona básica de salud de Barco de Ávila... ...para nosotros sin duda es una prioridad la atención pediátrica... ...pero ante la falta de profesionales no tenemos más remedio... ...que remitirnos al complejo hospitalario... ...para dar el servicio y pasar la revisión de los niños sanos... ...y un médico de familia atender en el centro de salud... ...cuando exista cualquier tipo de demanda. Si alguien conoce y utilice este canal... ...una persona que quiera incorporarse... ...un profesional de la medicina con especialidad en pediatría... ...a la zona básica de salud estaríamos encantados. Más reivindicaciones. A punto de llegar la ganadería trashumante... ...a los ganaderos de San Martín del Pimpollar... ...se les presenta un problema. La finca donde han pastado siempre sus reses... ...ha sido adjudicada a un ganadero particular... ...de fuera de este municipio. Orzaduero es la finca en la que las reses de San Martín del Pimpollar... ...llevan pastando más de 40 años. Unos terrenos propiedad de la Junta... ...que ahora han sido adjudicados... ...a otro ganadero de fuera del pueblo. No la han sacado a subasta sin saber cómo ni por qué... ...pues nosotros nunca hemos faltado al dinero... ...y hemos cumplido todo lo que nos han dicho... ...pero ahora mira por dónde la han sacado a subasta... ...y se ha quedado alguien con ella... ...que le ha puesto 300 euros más... ...y claro, pues estamos diciendo que hombre... ...ellos se llenan la boca de que... ...de que favorecer a los pueblos... ...y encima aquí que hay bastantes incorporaciones... ...y fíjate el pago que nos están haciendo. Algo que puede afectar gravemente a la economía del municipio... ...donde trabajan más de 40 ganaderos... ...que aseguran se verán obligados a buscar nuevos pastos... ...en otras zonas... ...o a empezar a suplementar compienso o forraje... ...mucho antes que otros años. El aprovechamiento de pastos... ...pues porque la ley de contratos así lo exige... ...pues ha tenido que salir a pública concurrencia... ...el procedimiento se ha llevado... ...a través de la plataforma del Estado... ...como marca la ley... ...y efectivamente pues se han presentado... ...y en este caso pues los que han ganado esa licitación... ...es un ganadero diferente a los de San Martín del Pimpollar. Por lo que desde la Junta señalan que han estado obligados... ...por la ley de contratos a desarrollar este procedimiento... ...algo que no convence al sector ganadero de San Martín del Pimpollar... ...que exige una solución a su problema. Y hoy el presidente de la Junta de Castilla y León... ...Alfonso Fernández Mañueco... ...ha anunciado la firma de un nuevo contrato... ...en este mes de junio con el Banco Europeo de Inversiones... ...por valor de 32 millones de euros. Contrato que persigue seguir facilitando la financiación a las empresas... ...e impulsar el empleo. Lo ha hecho en un acto en León... ...en el que ha recordado que desde 2017... ...el Plan de Pymes ha impulsado en nuestra comunidad... ...55 proyectos y 113 millones de financiación. A Avila le corresponde un millón de euros. Abrimos ahora la crónica política. Lo hacemos de mano del Partido Popular. Su diputada nacional Alicia García ha dado a conocer... ...lo que su formación está haciendo para mitigar... ...lo que han denominado como tarifazo eléctrico. Después de que con los votos contrarios de PSOE y Unidas Podemos... ...no saliera adelante la proposición de ley... ...presentada en el Congreso por los populares... ...ahora lo que llevarán será una proposición no de ley... ...en los mismos términos... ...que supondría un ahorro en el recibo de la luz... ...dicen de 100 euros anuales... ...para que sea debatida en comisión. Proponemos varias cosas. Por un lado que se bajen impuestos... ...el impuesto sobre la producción eléctrica... ...que está a un tipo impositivo del 7%, dejarlo al 0%. Esto supondría un ahorro anual de 20-30 euros para las familias. Prácticamente la mitad de ese dinero que pagamos los usuarios... ...y que pagan los empresarios y que pagan los autónomos... ...con estos nuevos tramos horarios son impuestos. Entonces independientemente del horario en el que nos encontremos... ...al final ese dinero va a ir directamente a arcas estatales... ...en vez de estar donde debería estar... ...que es en el bolsillo de los contribuyentes. Pues no dejamos al PP aunque nos vamos hasta el Ayuntamiento de Ávila... ...allí su grupo municipal ha exigido al alcalde... ...que tenga de verdad en cuenta a los hosteleros abulenses... ...en futuros acontecimientos. Lo dice porque en la corrida de rejones del pasado fin de semana... ...se instaló un puesto que explotó una empresa de fuera de Ávila. Critica el PP que se hiciera sin informar previamente... ...a los hosteleros de la ciudad... ...ni por tanto darles la opción de asumirlo. Mientras, el PSOE considera que el centro histórico... ...pese a ser la joya patrimonial de la ciudad... ...está abandonado. Esta formación prosigue con su ronda de contactos... ...con el tejido asociativo abulense... ...para conocer de cerca sus problemas. El último ha sido con la Asociación de Vecinos de la Zona Centro. Los socialistas no entienden que en pleno casco histórico... ...de una ciudad patrimonio de la humanidad... ...haya escaparates plagados de carteles, su ciudad... ...o cableado a raudales por las fachadas. El PSOE también se ha mostrado de acuerdo... ...con otra de las reivindicaciones históricas de esta asociación... ...como es la implantación de un conjunto integral de medidas... ...para mejorar la movilidad y la accesibilidad. Pues también en página municipal... ...la borrasca Filomena sigue dando que hablar... ...casi medio año después. El Ayuntamiento ha anunciado ahora... ...que ampliará los trabajos de bacheo de la ciudad... ...y los barrios anexionados... ...con un presupuesto cercano a los 40.000 euros. Lo ejecutará la empresa Ecoasfal... ...ante el deterioro de algunas vías... ...como consecuencia del uso de fundentes tras la nevada... ...y con el objetivo de restablecer la seguridad... ...del tráfico y la circulación. Pues seguimos en el Ayuntamiento... ...aunque ahora pensamos en los más pequeños de la casa... ...con la llegada del verano... ...con el objetivo de que se diviertan... ...y garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar... ...el Ayuntamiento ofrece 80 plazas... ...en el programa de verano de ludotecas. La primera de las actividades... ...el programa Ludobebé... ...se va a desarrollar entre el 5 y el 9 de julio... ...para bebés de 1 a 12 meses... ...acompañados por un adulto. La Pequeteca tendrá lugar entre el 12 y el 16... ...dirigido a niños de entre 1 y 3 años... ...acompañados también de un progenitor... ...y por último se va a desarrollar el programa de ocio... ...y tiempo libre para menores de 4 a 10 años... ...será del 19 al 23 de julio... ...y del 26 al 30... ...todas estas actividades son gratuitas. Vamos a celebrarlo en el Centro Medioambiental de San Nicolás... ...allí vamos a hacer todas las actividades... ...durante el mes de julio... ...para todos los niños de Ávila... ...las actividades se han planteado dirigidas a niños... ...entre un mes y 10 años... ...todas se van a realizar interior y exteriormente... ...aprovechando así los jardines exteriores. Las inscripciones comenzarán el día 28 de junio... ...y serán hasta el viernes anterior... ...al inicio de cada una de las actividades... ...las inscripciones podrán hacerse por semanas... ...o por días sueltos. Y un último apunte municipal... ...para contarles que la piscina de la zona norte... ...amplía sus horarios y abrirá los fines de semana... ...será de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde... ...sábados y domingos... ...y sólo se cerrará de 3 a 4 para limpiar... ...mientras de lunes a viernes... ...el horario será de 8 de la mañana... ...a 9 y media de la noche. La actualidad nos lleva ahora hasta el Palacio Los Serrano... ...que ofrece la obra de Álvaro López Tejada... ...es la exposición nube... ...que pretende llamar a la reflexión... ...además en su inauguración... ...el artista ha realizado en directo una obra mural. 20 son las obras que componen Nube... ...una exposición diferente en la que se combinan los conceptos... ...y se juega con el significado de una palabra... ...con diferentes acepciones hoy en día. Esta exposición es la última que hacemos... ...antes de cerrar en verano... ...que cerramos de 15 de julio a 15 de agosto... ...y por eso esta exposición estará puesta aquí... ...estará hasta después de que volvamos. Está claro que esta muestra... ...tesora un mensaje cargado de simbolismo. Nos invita a despojarnos de todo aquello... ...de aquellas cargas que tenemos... ...a mirar al cielo y hacer una profunda reflexión... ...eso es lo más importante de la obra... ...aparte de las cuestiones técnicas. El recorrido que se sigue en la parte de abajo... ...del Palacio Los Serrano es desigual en su lenguaje... ...y también en las técnicas que el autor utiliza... ...incluyendo alguna pequeña instalación... ...y una intervención realizada en directo por Álvaro López. 100 catálogos que hemos puesto sobre la pared... ...y que nos van a servir como soporte... ...para una intervención pictórica... ...que se hará a lo largo de la exposición... ...en el que estaré pintando en directo... ...sobre esos paneles. Las piezas de este mosaico pictórico... ...se pondrán a la venta y sus beneficios... ...se destinarán al área COVID del hospital... ...Nuestra Señora de Sonsoles. La exposición podrá verse en Los Serrano... ...hasta el 9 de julio. Y en las Navas del Marqués... ...una docena de conciertos compondrán... ...el duodécimo Festival Internacional de Música... ...que ha sido presentado hoy. Desde la organización aseguran... ...que mantienen algunas de las líneas... ...que han consolidado el evento... ...es decir, el apoyo a jóvenes intérpretes... ...el enfoque en la música vocal... ...la variedad de oferta... ...y la búsqueda de la excelencia... ...y en esta edición darán un mayor peso... ...a la música para órgano. El festival se va a desarrollar... ...entre el 20 de junio y el 22 de agosto. Es momento ahora para el deporte. Se lo contábamos en titulares... ...Iker Casillas ha inaugurado esta mañana... ...el nuevo campo de fútbol... ...de hierba artificial de La Cacharra... ...una instalación que ha sido realidad... ...gracias a la Fundación Johan Cruyff... ...y la Fundación La Caixa. El Cruyff Club Fundación Iker Casillas... ...lleva algo más de un año realizado... ...pero por la pandemia no ha sido hasta hoy... ...cuando el portero lo ha inaugurado. Fotos, firmas y cariño de los abulenses... ...para un referente de nuestro deporte. Alumnos del Colegio Comuneros de Castilla... ...y chicos de la Casa Grande de Martierrero... ...han compartido momentos de fútbol con él. Tener unas instalaciones... ...que estén tan perfectas y tan bonitas como esta... ...pues siempre es mejor para poder desarrollar... ...tu capacidad a nivel deportivo ¿no?... ...así que enhorabuena, muchas gracias a todos... ...y espero que esto lo puedan disfrutar ellos. La Fundación Cruyff y la Fundación La Caixa... ...han impulsado este proyecto... ...e Iker ha asegurado que no será el único... ...que desarrolle en Ávila. ...porque queremos utilizar el deporte... ...como herramienta de inclusión. Desde la Fundación... ...vamos a formar a jóvenes... ...para que aprendan a dinamizar a través del deporte... ...mediante actividades deportivas... ...en su barco, este campo. Establecer estos puntos de encuentro... ...son relevantes. Para nosotros es un orgullo... ...estar hoy aquí en Ávila... ...y lo único que os pedimos es que lo gastéis... ...que lo disfrutéis... ...y que si podéis ganar o perder por 4-3... ...que no lo hagáis por 1-0. Poder jugar en estas instalaciones... ...gracias a Fundación Joaquín Cruyff... ...en la Caixa... ...y gracias también a Iker Casillas... ...pues es un lujo... ...así que vamos a disfrutarlo todos los abulenses. Casillas ha confesado que siente envidia... ...por los niños de ahora... ...quienes pueden jugar en instalaciones como esta... ...porque en su época los campos eran de tierra... ...y en ellos se forjó un sueño... ...que después hizo realidad. Y este fin de semana... ...colegios y ocesanos UCAP y Cebrereña... ...se juegan su permanencia en tercera... ...en realidad llevan en esa situación muchas jornadas... ...pero esta ya es definitiva... ...el conjunto de Somoza recibe mañana a las 4 a la Bañeza... ...con la obligación de ganar... ...la misma que la Cebrereña... ...que en el Mancho Ángel Sastre... ...se mide al Peñaranda... ...el domingo a las 6 y media. ...tenemos que estar tranquilos... ...es fútbol y bueno... ...nos hemos ganado la oportunidad... ...de ganar, de mantener la categoría... ...el último día en casa... ...empujados por nuestra gente... ...creo que bueno... ...pues tenemos lo que estábamos buscando... ...durante toda la segunda fase ¿no?... ...cuando se nos puso la cosa tan... ...tan complicada. ...vamos a intentar ojalá que tengamos... ...como te digo que sigamos ilusionados... ...el fin de semana... ...que seamos capaces de nosotros luego estar... ...a la altura de las circunstancias... ...porque bueno... ...no es fácil lo que han hecho... ...los chicos de levantarse... ...después de estar prácticamente desahuciados. Muy distinto es la situación de tierra castellana... ...ciudad de Arevalo... ...que se enfrenta a Villalba en su pista... ...en su caso están... ...a un partido de la segunda B de fútbol sala. Nunca se había logrado una gesta así... ...el partido que le resta es ilusionante... ...es la sensación que tienen en el vestuario... ...de tierra castellana ciudad de Arevalo... ...que mañana a las 7 se enfrentan a Villalba en su pista... ...partido único para el ascenso a segunda B. A través de vídeo sí que sabemos que es un equipo muy... ...muy completo, muy competitivo... ...jugadores con mucha técnica individual... ...mucha táctica y... ...lo vamos a tener difícil... ...encima jugando fuera de casa... ...en un campo que no es el habitual... ...va a ser complicado... ...pero nos plantamos allí con total confianza... ...y sabiendo que somos capaces de sacar el partido adelante. Hace tres semanas lograban el título de Liga en Zamora... ...con presencia de muchos aficionados... ...en este caso sólo serán 40 los que se desplacen. Se nos queda muy corto... ...tenemos más de 200 peticiones... ...para ir a Villalba... ...y nos tenemos que quedar con 40 personas... ...incluidos directivos y jugadores desconvocados... ...así que imagínate... ...al final por tema de coeficiente nos toca jugar fuera... ...así que es verdad que... ...que nosotros somos campeones... ...tanto... ...tanto como los campeones de Madrid... ...no es un playoff entre un primero y un cuarto... ...un primero y un octavo... ...que están jugando ahora en... ...en primera división... ...y creo que tenemos... ...o deberíamos haber tenido las mismas posibilidades. Tierra Castellana, Ciudad de Arevalo... ...a un paso de hacer historia. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. Bajan ligeramente las temperaturas... ...en la jornada de mañana... ...no tendremos valores tan altos... ...aunque en la Moraña se superarán... ...los 30 grados de máxima nubes de evolución. En Ávila Capital también tendremos... ...un cielo parcialmente cubierto mañana... ...a la máxima prevista no superará los 28 grados... ...y la mínima será de 16 positivos. La nubosidad se apreciará también... ...de camino a la comarca Barco Piedraíta... ...en el barco de Ávila el mercurio subirá... ...hasta los 27 grados en las horas centrales... ...una máxima más suave que estos días. Ya en el Valle del Tietar... ...Candeleda seguirá registrando... ...el valor máximo más alto de la provincia... ...34 grados... ...se superarán los 30 en casi toda esta comarca... ...del sur de Ávila... ...y en el Valle del Alberche... ...también superaremos los 30 grados... ...en localidades como Navaluenga... ...El Tiemblo o Cebreros... ...que registrará una máxima de 33 grados... ...en Tierra de Pinares... ...nubosidad variable y temperaturas... ...en ligero descenso también... ...la máxima prevista en las naves del Marque... ...será de 27 grados... ...por lo tanto mañana sábado... ...se suavizan ligeramente las temperaturas máximas... ...y las nubes estarán presentes a intervalos... ...de cara a los próximos días... ...se mantienen las máximas altas de 30 grados... ...aunque las lluvias pueden aparecer el lunes. Pues con el tiempo nos despedimos... ...gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!